Gracias Roberto, hoy tenemos más información. Una pareja de esposos falleció soterrada. ¿A dónde ocurrió esto? En Ciudad Delgado. Le presento la historia. Estos eran los momentos en que socorristas intentaban rescatar los cuerpos sin vida de los esposos Pérez. Ellos fallecieron luego de que un talud de tierra cayó sobre su vivienda. Ay no, le dije a mi esposo, si es la niña Betty, le dije yo y don Alfredo. Veo una gente que digo yo, ¿por qué? Pues verdad. Esa gente no es metida con nadie, nunca tuvo problemas, unos hijos excelentes. Leonardo Alfredo Pérez de 74 años y su esposa Rita Elizabeth Palacios Pérez de 58 se encontraban en su habitación cuando la fuerte lluvia provocó el desprendimiento. Según sus vecinos, una hora antes del trágico suceso, los esposos Pérez llegaron a la vivienda tras participar en una vigilia. Dormidos estaban, ellos acababan, dicen que a las 12 de la noche vinieron de una vigilia. Y ahí el sueño es la hora, propicia para que ellos cayeran cansados. Todos en el lugar se muestran consternados, pues afirman esta tragedia pudo haberse evitado. Se pudo haber evitado porque no es de ahora, señorita, no es de ahora ese problema. Todo el tiempo ha sido así, pues. Es más, los vecinos viven reforzando sus muros, como le digo, gastando uno lo que no tiene, pues. Alfredo y Rita Pérez fueron velados en una funeraria en Mexicanos. Sus hijos pidieron reserva a la prensa. Otros familiares expresaron sus deseos de resignación y a la vez hicieron el llamado a las autoridades correspondientes que hagan lo que sea necesario para evitar más tragedias. Sí nos sentimos muy consternados con la noticia, pues, ya que ellos, como mencionábamos, pidieron muchas veces el auxilio y, pues, nunca fueron escuchados hasta esperar, pues, la desgracia, pues, como ha pasado. Con estos decesos ya son 10 las muertes que se lamentan en esta época lluviosa, según informó Protección Civil. Linda Rivera, TCS Noticias.